...de publicidad al día siguiente de salir. Pues Rocío Algecidas, miembro del gabinete jurídico de la Organización de Consumos de Zaragoa. Muchas gracias. Ahora, ¿sí está bajando en esto? Bueno, gracias. ¿Cómo está luego? Bueno, bueno. 29 segundos y medio. Más o menos. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Ahí, en la cestilla, ahí me he llevado adelante y también te inspiraste un poquito. Bueno, la verdad es que sí. De hecho, todas las pelis que he hecho ya aquí luego están pasadas en la clínica. ¡No he hecho tío, pero no! ¡Claro que no te contestaré, ¿vale? Bueno, pero con dinero. ¡Claro, claro! ¿Dónde te pones? Bueno, viejo. Oye, Albert, está al centro de Barcelona, ¿no? Está aquí, sí. Vale, porque yo estoy fuera esperándote. ¡Hostia! ¿No está en la televisión? Lleva una gabardina ahí, un perideco. Ya te lo llevo. ¿Dónde dijiste que te irías a las cosas en mi casa? Yo la verdad es que en felicidad. Y tú no lo miras. Tu anderas, has pasado la frontera. Es la reina siempre reina. Siempre reina. No puedo vivir sin ti No hay manera Pues no es por llevar la contraria con que vaya, ¿eh? Pero la verdad es que sí se puede vivir sin ti, sí hay manera Y al día siguiente siempre impevinablemente sale el sol Esta es la filosofía de vida de Albert Espinosa Y la que ha aplicado desde hace muchísimo tiempo a todos sus trabajos Hombre, yo creo que si la vida fueran unos grandes almacenes Hoy tenemos aquí en todo por la radio al jefe de la planta del buen rollo El adjunto, la dirección Y todo con la colaboración y el impulso de Fundación Máfere Y su área de acción social Cuyo objetivo prioritario es crear programas de sensibilización para eliminar barreras Festival Bien Sentidos en el centro del Carmen de Valencia Del 22 al 26 de octubre Para horarios, mis palestaciones en directo y más información www.festivalbiensentidos.com Radio PINNECIÓN Radio PINNECIÓN ¡Gracias! ¡Gracias! La Organización Mundial de la Salud define la osteoporosis como una enfermedad sistémica, caracterizada por una masa ósea baja y un deterioro de la microarquitectura del hueso. El resultado es una mayor debilidad del hueso y un aumento del riesgo de fracturas. En general, cualquier persona puede padecer una osteoporosis, pero existen unos factores de riesgo que predisponen a desarrollarla. Por ejemplo, las personas con antecedentes familiares de esta enfermedad, las mujeres sobre todo después de la menopausia, las personas mayores, el bajo índice de masa corporal, el llevar una dieta pobre en calcio, el exceso de alcohol, café y tabaco y el uso de determinados medicamentos. En España padecen osteoporosis unas dos millones de mujeres con una prevalencia de la población. La Organización Mundial de la Salud cabreado por algo. Yo me cabreo mucho solo en un sitio, que es en los aeropuertos, ¿no? Creo que al final, esas barreras que han colocado por nuestra seguridad... Pero, gracias, Manolo. Vale. Hasta luego. Igual no había controles por aquella época, claro. Pero, claro. A mí también me ha temblado mucho el tiempo, porque... José, buenas tardes. José. Sí, sí. Hola. A ver. Buenas tardes. ¿Estás en manos libres, acaso? Sí, sí, estoy en manos libres. ¿Y por qué? Si estás parado, cógelo. Es verdad. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Estás parado o no es verdad? Sí. A ver, cógelo. Venga. A ver. ¿Ya lo has cogido? ¿Ya lo has cogido? No, no, espera, espera una. ¿Sí? A ver, cuéntame lo que sea. Venga, venga. Venga, a ver. Venga. Venga, venga. 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 Venga, vale. se consiguen sobre todo a través del sol. El calcio lo podemos encontrar en alimentos como los lácteos, los pescados azules, los frutos secos y algunos hortalizos como el brócoli. Podemos matizar que los lácteos deben tomarse mejor desnatados. Y en cuanto al pescado, son muy interesantes aquellos pescados que nos podemos... ...de todas formas, cada edad y cada situación personal tiene unas necesidades específicas de calcio y una manera determinada de incorporarlo al organismo. Por eso, quien mejor nos puede aconsejar en cada caso será nuestro médico o un nutricionista. Otro factor a evitar es el sedentarismo. El ejercicio físico moderado es fundamental y para cada persona hay un tipo de ejercicio adecuado. Además, hay ejercicios especialmente recomendados para personas con osteoporosis y para prevenir las frases. ¡C recepido! ¡C recepido! fun RICH